En vista de la falta de respuestas a la situación salarial planteada, digamos, por los trabajadores universitarios a nivel nacional, esta semana se retoma, digamos, el plan de lucha, el cual consta de un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para el día 26 y una marcha federal universitaria para el día 2 de octubre. ¿Esto es el sector no docente, docente? Sí, digamos, dentro del frente sindical universitario están todos los trabajadores que forman parte, digamos, de la universidad, docentes y no docentes. ¿Cuáles son los motivos? Básicamente, si bien en algún momento hubo una recomposición presupuestaria que fue solamente para el gasto de funcionamiento de las universidades, lo que quedó de lado fue la cuestión salarial de los trabajadores universitarios. Entonces, es ahí donde los trabajadores venimos reclamando a este gobierno nacional en vista de que la pérdida del poder adquisitivo desde que asumió este gobierno a la fecha supera el 50% en los salarios de los trabajadores. Entonces, nosotros al ver que a nivel nacional el único incremento salarial, por ejemplo, lo que corresponde a este mes, estamos hablando de un 2% y para el mes que viene tienen previsto un 1% de incremento salarial. Lo cual, digamos, claramente afecta a todos los trabajadores universitarios. ¿Descartan hacer una medida más concreta, marcha federal? No, a ver, lo que se plantea hoy, digamos, son estas medidas, el paro del 26, la marcha federal del día 2, que esta marcha, digamos, se va a replicar en todas las universidades del país. Y vamos a esperar a ver qué decisión toma el gobierno nacional, si bien ya lo anticipó, que es el veto de la ley de presupuesto universitario, a ver, digamos, qué camino se elige recorrer, porque básicamente de lo que estamos hablando, no tan solo es el financiamiento universitario para las actividades propias de la universidad, sino también de la cuestión salarial de sus trabajadores.